Está sacando fotos, esa es la responsable de seguridad vecinal. Ellos son los que hacen el nexo con los voluntarios de ACES, por ejemplo, cuando van a limpiar los barrios. Hemos visto la semana pasada que estuvieron en el barrio de Chamorro, bueno, se van a distribuir por distintos barrios, ellos son los encargados de ser el nexo entre esta organización. Son muchos, los que están aquí en el consejo de delante, en el salón de sesiones, fue una especie de conferencia, como por ejemplo, no sé, vemos la ONU, bueno, este estilo, está distribuido a los centros de ese estilo, y le hacían preguntas a Mariela por qué es la figura del municipio. Le preguntan, por ejemplo, cómo trabaja el municipio en cuestiones ambientales, en cuestiones de crímenes, en cuestiones de discriminación. Bueno, esos son los testes que se manejan desde la gente aquí de ACES. Ahora están todos buscando para otras fotos. Yo ahí les mandé un video del saludo particular que hacen los voluntarios, que estuvieron preparándolo mucho tiempo, y bueno, la verdad que es muy divertido. Ahora vamos a buscar la palabra de uno de los voluntarios. Está todo muy organizado, muy lindo. Ya ahí mandé fotos, José, para que pueda ver la gente que está escuchando. Vamos a ir compartiendo. Pero les digo que es donde recetar a rajatabla el tema de las fotos, una preparación impresionante, y ahora en este caso, un video. Por eso es que Mariela ahora está hablando con ellos. Marisa, Marisa. Déjenme. No, a Marisa. Mariela, le cambié el nombre. Chicos, estamos al aire para Radio Macilar. ¿Alguno le quiere hablar acerca de la experiencia de hoy? Buen día. Somos de Radio Macilar, estamos en vivo. Contanos tu nombre y en qué consiste esta conferencia del día de hoy. Hola, sí, mi nombre es Pedro Olcese, y yo también soy representante de ACES. Sí, ACES es una organización que pertenece a la Iglesia de Dios, Sociedad Misionera Mundial, y es específicamente a los jóvenes universitarios de nuestra iglesia. La iglesia está en más de 175 países, y hacemos este tipo de conferencias para la prevención del crimen. Ya se hizo en más de 16 países. Y bueno, la idea es que los jóvenes activen a través de los servicios voluntarios, la prevención del crimen, que podamos apoyar a los ODS de la ONU. Porque nuestra iglesia se comprometió a participar en uno de los ODS, que es el punto número 11, acerca de las comunidades y ciudades sostenibles. Entonces, la forma de cooperación es a través de que los jóvenes puedan como activamente participar en servicios voluntarios para ayudar a la comunidad. ¿Cuántos voluntarios de ACES son aquí en este distrito? Y ahora, en Pilar hay algunos jóvenes. En general estamos reunidos de varios lugares de Buenos Aires. Pero en Pilar también hay una sede, hay varios jóvenes que son de acá de Pilar. Pero en general somos de distintos lugares de Buenos Aires. De hecho, los universitarios o el club universitario que se fundó primero, de ACES, pertenece a la UBA, a la Universidad de Buenos Aires, ¿no? Y bueno, hay miembros que son de la UBA, pero viven en distintos lugares. En esta conferencia que se hizo el día de hoy, el Instituto Mundial de Criseo de Prevención del Crimen. ¿Esto ha aplicado, por ejemplo, a nuestro distrito? ¿Por qué la importancia de estos ejes? Sí, en realidad son cosas importantes en cualquier municipio, en realidad. Y este municipio, sobre todo, tiene, como estamos viendo que está desarrollando mucho, la prevención del crimen. Creo que el crimen, la prevención del crimen está directamente relacionado con el, con estos números que son para prevenir, ¿no? Para llamar, los números de alerta, de pánico. También el municipio tiene un número muy importante, que es la llamada para denunciar lugares donde se venda droga de manera anónima. Esto es algo muy interesante, porque sabemos que el flagelo, yo, por ejemplo, nací en, como nací en Gran Buenos Aires, soy de acá, en realidad soy de Corcuato, ¿no? Pero conozco muy bien las problemáticas que tiene Gran Buenos Aires. Y el crimen está totalmente relacionado con la droga, en realidad. Los jóvenes que se drogan, o sea, al tener abstinencia, como delinquen o cometen delitos para obtener más plata para drogarse. O sea, eso, que alguien vive en un urbano bonaerense, sabe que es la problemática. Pero, ¿quién se va a poner a luchar, o quién quiere luchar contra el narcotráfico directamente? Nadie. No podemos exponer a esto, pero sí podemos hacer que el Estado participe, que el Estado se ocupe, ¿no?, de este asunto, denunciando de manera anónima, ¿no? Pues yo creo que en este municipio, en este plan, creo que es algo que queremos apoyar, ¿no?, para que más gente pueda, como, conocer este tipo de números, y queremos, como, trabajar juntos, ¿no?, para ayudar a prevenir el delito. Sí, en general, a veces, se originan en los universitarios de la Iglesia de Dios, pero se extiende a todos los que quieran participar. Sí, hace poco tiempo también hicimos una campaña en servicio voluntario en Pilar, y realmente siempre la convocatoria es que es a través de algunos medios de comunicación, entonces todos los que quieran están invitados, siempre están invitados a participar. Hoy también, o sea, aunque vinieron los miembros de hoy, están en algunos vecinos, participaron, están en el intendente, participó, por eso, sí, no es que esté cerrado, sino abierto a que todos... O sea, no es que cambiar el mundo y los objetivos y los ODS de la ONU no es algo que sea de uno, es un compromiso que tenemos que tener todos, porque si no hacemos algo, realmente sabemos el definimiento. La semana pasada vimos que estuvieron en el barrio Villamorra, de hecho, hicimos una nota, charlamos con ustedes en la radio, este tipo de trabajos son los que logran tener una hora de más, pero la verdad es que nos sorprendió al aire, y muchos oyentes también se sorprendieron, el tipo de actividades que realizan, como para hacer el consenso también, y todo esto lo hacen los voluntarios. Estos son los miembros de la Iglesia de Dios, son los mismos que se encargan ahí a los barrios, se recorren, que han empezado a tener tantos tipos de actividades. Sí, las actividades son permanentes. De hecho, uno de los planes de ACES es un plan que se llama La Falla de la Madre, porque siempre nuestra Iglesia también está relacionada con el amor de la madre, porque pensamos que el amor de la madre es un amor que entrega todo, es sobreprotector, es un amor de los más puros y sublimes de la creación. Realmente, si todos pudiéramos tener este amor de madre, la mente podría cambiar este mundo. Entonces, la propuesta de ACES es establecer un lugar, la calle de la madre, que se llama, un movimiento, que es elegir un kilómetro, entonces, una vez por mes, estar constantemente limpiándolo. Y esto tiene relación con los ODS en la ONU, porque el punto en la ONU que quiere tocar la ONU es las ciudades sostenibles, que un lugar se sostenga. Y está relacionado con el crimen, porque está comprobado que si un lugar está ordenado, está limpio, o sea, no hay, por ejemplo, el exceso de grafite, está bien iluminado, obviamente que hay menos cantidad de delitos. Es algo totalmente comprobado. Por eso, la manera de ayudar a prevenir el delito también es a través de mejorar el ambiente. Y la concientización, porque si un ciudadano participa en una campaña, pues yo también lo hago, o sea, está durante dos horas juntando papelitos en la calle, después no tira el papelito. O sea, lo vivo yo mismo, o sea, me crié con la misma cultura, la misma conciencia que todos los argentinos y los que viven en la Buenos Aires. Muchos están acostumbrados a tirar el papelito en la calle. Los juntás dos horas papelitos, entonces ya no tirás, nunca sabés ver dónde está el espacio. Es la realidad, es verdad. Y no se trata solamente de una campaña para limpiar, sino de concientizar. De hecho, por ejemplo, en los lugares donde se ve que hay sociedad, generalmente uno se acostumbra. Es como un lugar que ya es parte de lo visual, ya estamos acostumbrados a ver la basura. Y en realidad, cuando uno no la ve, también se siente muy bien, se siente mucho el cambio. Gracias. Gracias. Chicos, hasta acá la palabra. Ahora vamos a sacar una foto también para que lo puedan ver. Y yo sigo recorriendo esta conferencia que ya ha terminado, que ya se han sacado la foto. Seguida estamos con más información.